El café es un factor importante en la economía y uno de los productos agropecuarios más comercializados a nivel mundial, por lo que pequeños productores de la región de Coatepec se han dado a la tarea de producir café de excelente calidad, ya que la topografía, altura, climas y suelos permiten cultivar y producir variedades clasificadas, como son honeys, red honeys, yellow honeys, así como el tradicional lavado y natural, indicó Abel de Jesús Gutiérrez Sánchez, productor de café natural. Nosotros desde un inicio estamos preocupados por hacerlo con la mayor calidad, que nuestro café sea cortado, seleccionado el de mejor calidad, el rojito, el coloradito, el que tiene la miel, con la finalidad de llegar a unas fermentaciones controladas idóneas y también de dar a conocer un café de calidad, que vengan y que prueben lo que es la diferencia, obviamente te va a costar más caro, pero también vas a saber que es un café, vas a diferenciar lo que es un café de especialidad y un café convencional que aquí tenemos de los dos. Indicó que como su producto de nombre café natural, se lleva a cabo con fermentaciones controladas a través de un laboratorio y con un químico especializado en los procesos naturales del aromático, y lo que desean es que el cliente conozca y deguste de manera gratuita estas variedades en un expendio ubicado en la calle Zamora, esquina con Juan Soto. Tenemos cafés naturales, los procesos naturales, lavados, honeys y bueno, aquí podemos probar distintos métodos de preparación, como son los filtrados, el Clever, el B60, Aeropress, la prensa francesa que medio mundo conoce, el sifón japonés, y bueno, entre otros métodos de preparación, que también aquí la barista que tenemos está muy capacitada y nos puede platicar en qué consisten cada uno de esos métodos. En el estado de Veracruz, el café representa el sustento de una gran cantidad de familias, por lo que se trabaja de la mano con los productores de café, con el objetivo de reactivar esta industria y posicionarla a nivel nacional e internacional. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias por ver el video.